Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Joan Miró, surrealista. Mirad, otro día hablaré de Joan Miró total. Hoy, bueno, en este momento estoy hablando de surrealismo y os quiero contar los artistas que hay en esta fecha y qué es lo que hacen en este periodo porque, como sabéis, el surrealismo es como nada, es una actitud, pero artísticamente esa imprecisión, como surge poéticamente, André Breton en Vienen de los Dada, pues esa imprecisión llega un momento en que van creciendo, pero también las vías de todos estos jóvenes van tomando caminos distintos y eso hace que colisionen. Entonces, este Joan Miró, lo voy a contar, hasta el año 30 aproximadamente, que es cuando él, digamos, se segrega, se larga del... pero el surrealismo le ha servido muchísimo para escapar de su detalle, para escapar de su minuciosidad, de su introversión, para hacer buenos amigos y compañeros con los que trabaja en una puesta en escena de ballet y montones de cosas. Bueno, y yo os voy a hablar en general también de una época de España muy interesante, de unos artistas maravillosos, de un pabellón de cert. No os voy a hablar demasiado. Bueno, cada día os quiero hablar de pequeñas cosas que estoy leyendo, cosas que son disparatadas. Mira, el arte carolingio entre el 800 y el 1200. Total, hablo de arte moderno. Mirad tú, es que estas cosas las saco de la biblioteca y, no sé, soy una flipada. Yo es que saco unas cosas y unos disparaten, pero me los leo, ¿eh? Me los leo. Después, crucero y vía crucis de piedra. También va estupendo para hablar de arte moderno, no tiene nada que ver. Soy la reina de la dispersión. Y después tengo mis fetiches particulares, que valen nada, que me alegran la vida. Y mi pequeño diario, que también me alegra la vida. Y es fantástico y divertido. Bueno, prosigamos. Vamos a ver. Yo no sé cómo explicar John Miró. Estoy cansada, se lo decía a una amiga, a mi amiga Montse, estoy cansada de discursos cursiles y artificiales, porque sabía una cosa, el mercado del arte factura barbaridades cada año. Factura barbaridades con viejas glorias también. Miró, es una de ellas. Entonces, pues, les confeccionan, como os conté de Leonardo, les confeccionan una... Leonardo era un genio, que os cuente que tenía, que era gay, zurdo, tenía problemas de concentración, o sea, era disléxico, discálculo, problemas de concentración, no sé cómo se llama, hiperactivo y tal. Aparte de eso, era una bestia trabajando y le ponía una pasión a todo lo que hacía, increíble. Y era una persona especial, se dejó todo por hacer fin. Pero bueno, el discurso, cada pliego que venden de él vale millones. Y entonces, pues, nada de eso se cuenta. Se cuenta perfecto. Nació genio, viví genio, murió genio. Todo parecido con la realidad, mera coincidencia. Pues mira, antes de empezar con Miró, os voy a contar solamente una etapa pequeñita de su vida. Lo mismo que el próximo día, posible que os hable de Picasso, de un Picasso cubista, no voy a abordarlo al 100%. Ya lo abordaré. Poco a poco voy a ir introduciendo en ello. Y de Miró, os voy a hablar de Miró hasta 1930. Miró, aunque se hizo riquísimo, que una fundación que donaron muchísimo. Era una buena persona. Un buen marido, un buen padre y súper buena gente. Un hombre bueno y trabajador y cabezón. Pero lo tuvo todo en contra porque tenía una salud muy frágil. Después vivió 90 años, pero tenía una salud que no era muy fuerte. Y lo que quería deciros es que Miró hace una fundación alucinante. Y Miró se hace rico, riquísimo. Pero os voy a decir una cosa. Era un hombre modesto, sencillo, de costumbre muy, muy sobria. Es casi diría estoica. Y yo creo que hasta los 60 pasados, 60 y largo, no tiene un estudio. O sea, no puede trabajar en condiciones. Sí, entonces le hace un estudio CERT. Ya sabéis, un arquitecto excepcional que tuvimos en España, que trabaja en Harvard, que es el que sustituye a Gropius. A Gropius le dan varias personas para que lo sustituyan porque el rector le dice que a Huekelala era un poquito celoso de que, bueno, a Gropius después se sigue trabajando por ahí cuando está en Harvard. Y entonces él elige a CERT por ser un genio. CERT se va a Estados Unidos, aparte de porque era un arquitecto excepcional, porque no está de acuerdo con el pronunciamiento que ha habido en nuestro país, como tanta gente. Y, bueno, los más granados del país, ya me están entrando los colores, se van al extranjero. Y este es uno de ellos. Pero es íntimo amigo de Joan Miró. Y le hace un estudio en Palma, donde trabaja Joan Miró. Joan Miró, sabéis, que ha nacido en Barcelona. Pero él, digamos, trabaja en Palma durante muchísimo tiempo. Su mujer es mallorquina, sus suegros también. Bueno, y pasa la historia el estudio que le hace. Pero el estudio, no sé si se lo hace con 65, 67. Mirá, con 50 años este señor no tenía donde trabajar. Y, de hecho, él cuenta que tenía estudios en Francia que tenían que entrar en las piezas de una en una porque si eran tan pequeñitos, o sea, pasa una vida modesta, aunque sus padres no eran pobres, tengo que deciroslo. Han hecho muchísimas biografías, que si era un labrío, no, no, nada de eso. Su padre era, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Los que trabajan con el Meta, bueno, ahora os lo contaré. Lo que quiero deciros es que en todas estas historias que os cuento, en todos estos discursos lineales, confeccionados de gente famosa, todo parecido con la realidad, eran medio de coincidencia. O sea, este señor tuvo muchísimas dificultades en la vida hasta llegar a ser famoso universalmente, condecorado por Eisenhower, con un premio a Guggenheim, que se lo dan en la Casa Blanca, con un doctor honoris causa en Harvard, con piezas en Japón, en Estados Unidos, el frontis de la UNESCO de París, bueno, hasta llegar ahí. En fin, pues tiene exposiciones que no vende ni una, galeristas que le dicen que su cuadro, ¿por qué no lo parte en tres trozos? Bueno, barbaridades todas las que podéis imaginar. Y yo pienso que sería bueno que estas cosas se fueran conociendo, no porque diéramos un lado oscuro, sombrío, de estos artistas que son excepcionales, sino porque los jóvenes, cuando empiezan su vida, empiezan sus vocaciones, no pensaran que los que le han precedido son geniales y ellos son tontos, porque poner en marcha cualquier proyecto a cualquier edad, y lo digo por mí también, aquí no es fácil. O sea, tienes que ser cabezona, tienes que tener fe en lo que haces, tienes que gustarte lo que haces, tienes que ponerle ilusión, tienes que ponerle garra, tienes que ponerle corazón. Incluso así puede que las cosas no salgan, pero eso no tiene que hacer que desfallezcamos, todo lo contrario. Eso tiene que hacer que la próxima vez que luchemos sea todavía con más pasión, porque al final todo eso trasciende, y los que nos están viendo, nos están escuchando, o los que ven nuestros cuadros, o los que ven nuestras obras, pues sí se quedan con esa ilusión que le hemos puesto, que es la poética, es el factor añadido, como he dicho en otras ocasiones. Y en el caso de Miró, pues he de deciros que tuve una vida difícil como artista, en absoluto fácil, y entonces a partir de ahora he decidido, no sé si me censurarán, porque aquí censuran todo. Hay como, no sé, un ordenador automático que si te oye una palabra o te oye no sé qué, ya te borra o no, te anula el vídeo, tal. Bueno, pero como no cobro, a lo mejor no me anulan nada. Entonces, de ahora en adelante, quiero, cuando hablo de los artistas, os voy a contar, intentaré contaros otra versión de la versión oficial, que no es la del mercado para vender sus piezas carísimas o para revalorizarla. No os podéis imaginar la estrategia de mercado que se usan en estos casos. Y os voy a decir una cosa, el arte, bueno, España solamente mueve un 2% del arte total, de tal manera que mis compañeros que han querido hacer carrera artística han tenido que irse todo al extranjero, porque para quemarse hay que estar cerca del fuego. Se han tenido que ir a Alemania, antes la central, digamos, del arte moderno era Londres, ya no sé, con el Brexit, ¿cómo seguirán las cosas? O si se habrá aplazado y luego será, o no tengo ni idea, porque como no me he ido a ningún sitio, estoy en una esquina del universo, en el sur del sur, a tres horas de África, porque aquí no se mueve demasiado el arte. Pero bueno, quiero deciros, bueno, los que más mueven son las galerías suizas. Pero quiero deciros que, evidentemente, el arte es excedente y tiene que estar en los países desarrollados, ¿no? Países como el nuestro, que en fin, los que compran son las telefónicas y estas cosas, los particulares compraron series, pero bueno, son gente que está en Cataluña, en determinados sitios, son gente con una capacidad económica que entiende y entonces apuestan por los emergentes, afortunadamente, por favor, seguir haciéndolo. Bueno, vamos a hablar de Joan Miró, que si no os voy a contar una milonga aquí, ¿qué para qué? Joan Miró es una persona excepcional que nace a finales del siglo XIX. Su padre, es que no sé cuál es el oficio, o sea, sí que lo sé, pero no me acuerdo cómo se llama. Orfebre, porra, que parezco tonta, ¿eh? Su abuelo, por parte de padre, era herrero. Y él salió, el padre fue como un escalafón más, que era orfebre. Eran listos y trabajadores. Entonces el padre vivía en un pasaje en Barcelona, emigró de Tarragona y, bueno, le fueron las cosas bien. Pero así todo, no le gustaba nada las inclinaciones. Su hijo está desde los siete años porque la madre lo permite. Ya os dije la otra vez que cuando la diferencia entre unos padres y otros es que uno, cuando los niños dibujan, en vez de decir, déjate de hacer tontería, que tiene que ser ingeniero, les dicen, ¡ay, qué bonito! Deberíamos de ponerle un profesor porque este niño tiene bastante sensibilidad. Esa es la diferencia entre un niño y otro. Porque cuando nacemos tenemos lo mismo que sabemos nadar, cuando salimos del vientre materno, porque estamos flotando nueve meses a ir, una burbuja maravillosa. Si nos echamos a una piscina no nos ahogamos, sabemos nadar, pero después nos crean unos miedos y unos pánicos cuando nuestros pulmones, si estamos relajados, flotamos, aunque no sepamos nadar, pero el pánico te hace hundirte. Bueno, pues exactamente igual como somos de artistas. Cuando somos pequeños somos unos artistas maravillosos. No estamos contaminados ni con la escuela ni con la familia de, eso no se hace, eso está muy mal, eso no sé cuánto. Y después cuando crecemos de mayor ser artistas nos tenemos que quitar todas esas capas de inseguridad, de así no se hace, quizás lo estás haciendo mal, se va a reír todo el mundo de ti, ¿no? Pues eso cuando llegamos a la Facultad de Bellas Artes nos hacen pintar cuadros dos por dos y nos hacen pintar una serie de cosas para que nos quitemos todas esas inhibiciones que nos han puesto por el camino de ese rodillo de racionalidad que nos hace estar aterrorizados. Y ya salimos tan cabras locas que ya no nos da miedo nada. Bueno, ya no sé por dónde iba. Yo admiro cuando es pequeñito, con siete años, le ponen profesor particular porque le gusta mucho dibujar, como todos los niños. Su madre encuentra que tiene mucha sensibilidad. Sin embargo, el padre, cuando llega a una edad, el padre que se ha hecho a sí mismo, hijo de herrero, que ya es un orfebre y le van bien las cosas, no quiere que el niño haga esas cosas porque va a morir de hambre. Entonces lo mete en una escuela de comercio que es donde aprendían, había como varios calafones, aprenden contabilidad, aprenden determinadas cosas y sale a los 17 años como un oficio y se pone a trabajar en una droguería y se dibuja los libros de teneduría, los dibuja, se pone malito porque él no quiere estar ahí, él no quiere dibujar y pintar. Y en fin, bueno, ahora os cuento su vida porque si no lo voy a contar, voy a empezar al final. Siempre hago lo mismo. Joan Miró y Ferrar nace en Barcelona el 20 de abril de 1893. Es pintor, escultor, grabador, ceramista y mirar una cosa, aunque lo cuento en el contexto del surrealismo, sí fue surrealista, pero Joan Miró no es surrealista, es algo más, como si Picasso decís que es cubista, pues Picasso es cubista y es algo más. Este señor tiene, mirar, yo estoy en contra de lo que se dice por ahí en internet, no quiero los compañeros que están por aquí, en sus canales, que me caen estupendamente, no estoy de acuerdo en que desacrediten a Miró porque el discurso de Miró es una pasada de bonito, de fantástico y de imaginativo. Y os voy a decir una cosa, el arte es como un jardín donde hay claveles, rosas, tomillos, romero y tal, pero en la facultad teníamos grandísimos pugnas porque había, cuando presentábamos, a lo mejor quedábamos al mes, dentro de un mes nos vemos, tenéis que hacer tal y tal, dentro de un mes nos veíamos, entonces todos veíamos las piezas de todos, y todos aprendíamos de todos. Y había mucha gente que decía, bueno, pero ¿cómo le ponen más notas a esa? Si esa lo ha hecho en un ratito, lo ha hecho en cinco minutos, y yo me he pasado semanas y semanas trabajándolo. Mirar, el arte es así, no sabemos por qué, simplemente lo hace mejor uno que le saca media cabeza al otro, y a lo mejor lo ha hecho en cinco minutos. Yo admiro, sus piezas son sencillas, pero hasta llegar ahí, hasta llegar a un discurso propio, tiene una trayectoria, una trayectoria que es complicada y larga, y podría no haber llegado ni al discurso propio, ni donde llegó. Entonces, eso comporta una serie de cosas que hay que analizarlo. Entonces yo comprendo que, por ejemplo, para una barroca Sevilla y para unos barrocos gustos, no todas Sevilla es barroca, la actividad de Miró le parezca como un juego de nenes o de simplones, en absoluto. Las cosas más complicadas que hay en arte son la simplicidad, como en todo, como en la moda, como en todo. La simplicidad es, llegar a la simplicidad, llegar a la síntesis, es lo más complejo que hay, y llegar a un discurso propio es casi un imposible para un artista. Así que, por favor, un poquito de respeto con Miró, que Miró es simplemente excepcional y es una suerte haberlo tenido y que nos haya precedido. Bueno, y diciendo estas palabras, continúo, que aquí estoy echando un miti. Es también ser amista, hace un fronteo en la UNESCO en 1968, que es maravilloso. Está considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Pero vuelvo a repetir, no solo es surrealista, por favor, que, digamos, empieza con lo surrealista a partir del año 24, 25, en el 60, uy, en el 60, en el año 30, se separa totalmente de ello, porque ya os digo que como hay tantas líneas, las tensiones son cada vez mayores y Miró se totalmente se va, era muy independiente, de siempre fue muy independiente. Lo que pasa es que el surrealismo le vino bien porque de alguna forma le obligó a relacionarse con otras personas, le organizó, ¿cómo le diría yo? Le obligó a ser más extrovertido, a ver lo que hacen otros, a colaborar con otros, a tener proyectos con otras personas que con el tiempo seguiría teniendo proyectos, pero él era muy introvertido y muy individualista y en el año 30 sigue su vía y continúa su vía. Bueno, ¿qué puedo deciros más? Es hijo de Miquel Miró y no me acuerdo, al series o algo así, que es orfebre, ¿no? ¿Sabéis que los orfebres son escultores? Digan lo que quieran, si os imagináis un orfebre en un fogón, no, un orfebre es un nivel de artesanía que es artista, para mí es artista. Los orfebres no tienen una labor pero tienen que controlar mucho el dibujo, tienen que controlar mucho las manos, los buriles, etcétera, etcétera. Algún día hablaremos de eso. Estudio porque hay muchísimos hijos artistas de orfebres y no es ninguna casualidad porque están mamando el artisteo desde pequeño en casa. De hecho, ellos viven donde trabaja el padre, en ese pasaje que he dicho y ellos nacen en ese pasaje de Barcelona. Bueno, estudia comercio y comercio es como si dijéramos el ancestro de lo que es económica, por decirlo de alguna forma, pero había como diferentes niveles. Él no llega a ser ¿cómo se llama? Él viene a tener una formación como si dijéramos de derecho civil y de contable, contador, que dicen los... pero no de balance por decirlo de alguna forma ni de cash flow ni de cosas de estas. Es simplemente contable, que no es poco, que no es poco. Pero no le gusta nada. Fue un estudiante pésimo toda la vida porque lo que quería desde pequeño era dibujar y pintar. Yo también, todos los libros estaban desastrados de dibujo y pintura. Ojalá me hubieran dejado pintar y dibujar de pequeña, que pérdida de tiempo, por favor. Bueno, él, mientras que está en comercio por la noche simultanea con clases nocturnas de la escuela de la Yoncha, de la Lonja. Con 17 años termina comercio y entonces su padre lo deja como que pinta y dibuje, pero lo pone a trabajar en una droguería que a él no le gusta nada de contable. Y tanto de empleado empieza a ganar dinero y después, a los de años, se pone malo. Ellos no especifican, pero supongo que se pone malito del pecho porque en aquella época, sabéis, estamos a principios de siglo, ya todas las vanguardias han sido. Él, cuando, digamos, sale al mundo del arte lo tiene un poquito difícil porque se han agotado las fórmulas, por decirlo. Sabéis que primero la fotografía y después el cine se cargan la funcionalidad del dibujo y la pintura. Por un lado se cargan la funcionalidad pero por otro lado permiten que también los artistas experimenten. Pero claro, cuando él sale al mercado, por decirlo de alguna forma, ya han experimentado. Entonces, claro, las vías cada vez las van estrechando más para seguir un camino profesional. Pero él encuentra su discurso propio y encuentra un camino profesional que se hace mundialmente famoso y ya os digo, desde ser un artista que nadie le compra nada y que todo el mundo lo ignora y que los galeristas le dicen que por qué no trocean los cuadros a ser una figura mundial que tiene piezas en todo el universo que el presidente de Estados Unidos tiene premio en Doctor Honor y Causa en Harvard, yo qué sé, premio a Wingen, premio a la Bienal de Menecia, está premiadísimo, premiadísimo, pero un hombre muy tranquilo, muy poco vanidoso, un buen marido, un buen padre, tuvo una hija que le puso el nombre de su madre, Dolores, Dolors, y su mujer Pilar que se casa con ella en 1929 y es una buenísima persona, pero es siendo introvertido y siendo una persona como muy contenida, como le pasa también a Johann Sebastian Bach, que llegan hasta, son personas muy contenidas, pero que llegan hasta unos límites que los rebasan, experimentando y trabajando y sin embargo los ves de aspecto y parecen como individuos aburridos, no sé, yo adoro esa personalidad porque estoy cansada un poco del mundo del arte donde todo el mundo ostenta de ser artista, por favor, artistas te llaman los demás, no te llamas tú, siempre lo digo, bueno, trabaja en la droguería, aquí, trabaja en la droguería, se pone malo, supongo que debe ser algo de pecho, porque su padre ha comprado en 1916 o cosa así, ha comprado una masía en Tarragona que adora ese sitio y entonces, bueno, lo que hacen, como se pone delicadito, el médico lo manda al campo, me imagino que pillaría una bronquitis fuerte, una neumonía, algo así y entonces diría, bueno, no, 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 que no siga trabajando porque se nos va a morir y en la droguería sabéis que hay muchísimos productos químicos y él era muy enfermizo y se va dos años al campo, lo manda, por lo visto, el médico lo manda a respirar, ir del campo, a fortalecerse y se fortalece, pero cuando está en el campo se dedica a dibujar la masía, se dedica a dibujar todo lo que ve por ahí, él está feliz porque realmente es su vocación y cuando vuelve del campo ya vuelve con la total convicción porque claro, se va con 17 y viene con 19, ya no es un niño, un adolescente, ya se está haciendo un hombrecito y ya viene con convicciones más fuertes y con la determinación de que va a ser artista mamá quiere ser artista ¡qué ruina! el padre no le hace ninguna pero ninguna gracia además, el padre como si dijéramos tiene como un patrimonio que es también de dinero pero no quiere que el hijo como quiere ser artista como que mantenerlo y que se pueda permitir el lujo de hacer tonterías y que pasen los años y que no tenga ninguna profesión entonces se lo pone difícil se lo pone muy difícil de alguna forma no me parece mal porque como que el mundo está lleno de promesas y promesas que no llegan a nada no, 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 no si vas a hacer algo venga tírate a la arena y lucha por lo que quieras me parece no me parece no me desagrada del todo esa actitud por parte del padre bueno se retira a la casa familiar que tiene el Montreux que está en Tarragona y a su regreso viene pues a su regreso a Barcelona es ya un artista en cierne ya se ha pasado dos años dibujando, pintando está feliz y bueno que se da cuenta que su vocación y que él en absoluto ha llenado todos como diría yo todos los cuadernos de contabilidad lo ha llenado de dibujos bueno que quiere dedicarse a la pintura que esa es su vocación y entonces ingresa en la Academia de Arte ya los padres a regañadientes le facilita que dirige francés no sé cómo se llama de Asís Galí tiene también otro maestro que no me acuerdo cómo se llama no sé quién Durgell tiene un nombre así que conoce la última tendencia y entonces claro pues tener en cuenta que estamos en plena época de vanguardia él está él es coetáneo de las vanguardias de vanguardias que acaban de suceder o que están sucediendo entonces claro cuando él se pone a pintar pues se ve influencia de Van Gogh de los Faubes de muchísima gente bueno y entonces este maestro que le ponen en esta Academia le ponen al día como si dijéramos de todo lo que está pasando en Europa a la cual acude hasta su cierre que es en 1915 mientras también asiste a clases asiste a varias cosas asiste a clases de dibujo al natural en el círculo de arte de artístico de Saint-Joc y donde establece amistad con José Francer Raffauss no me sé todos los nombres Sebastián Gass Enris Christopher Ricard y Josep Llorenz y Artigas formado es que los nombres catalanes no todos son fáciles aunque la raíz sea latina formado todo ello en el grupo artístico llamado agrupación Corbett Corbett pusieron ese nombre que él también pasó a formar parte de este grupo porque Gustave Gustave hay que ver el francés Gustavo Colbert era muy radical entonces lo toman como bandera este grupo y él forma parte de este grupo que había estado fundada el 28 de febrero de 1918 la publicidad uy lo digo en italiano la publicidad perdón perdón en 1918 expone por primera vez no vende nada nada no le importa porque ese es su camino lo ha decidido y me parece maravilloso tenemos que yo que sé inculcarle a los niños que tengan mejor resistencia a la frustración porque nadie empieza todo el mundo empieza de cero y el mundo muchas veces nos manda unos mensajes horrorosos y bueno todo lo contrario si lo que nos gusta está en nuestro corazón tenemos que luchar y luchar hasta conseguir las cosas ahí estoy yo también bueno expone por primera vez de forma individual en la galería la galería del Mau la galería del Mau es muy famosa incluso después de la guerra civil es una galería muy cañera es de Barcelona y muestra 64 obras y no vende nada pobrecillo mío de dibujos de pinturas y de todo incluye paisaje naturaleza porque ha estado dos años en la masía bueno naturaleza naturaleza muerta retratos tiene unos retratos que están muy graciosos todo esto se conserva en la fundación Joan Miró la fundación Joan Miró la familia ha tenido un detalle y es maravilloso y es donar muchísimas muchísimas obras que está muy cotizada y bueno y tiene unos fondos que ayuda a gente que empieza lo cual es maravilloso bueno eso además eso le honra le honra esa trayectoria tan bonita le honra para ese ejemplo para la posteridad bueno en esta primera obra se observa una fuerte influencia de los fauves como he dicho de los cubistas y los expresionistas así que estamos en pleno en pleno boom en plena catombe os voy a hablar hasta los años 30 no más porque si os cuento la vida esto es un poco más largo otro día habré una síntesis y os cuento la vida mira esto lo conozco de Bellarte porque me he pasado cinco años y entonces bueno esto es como San Mateo San Marcos San Luque San Juan esto era un apóstol que nos teníamos que saber de arriba abajo abajo arriba o sea no me conocía la obra me conozco la obra la vida lo que hizo lo que dejó de hacer el Siurana en el pueblo que lo pinta 1917 se ven muchos detalles que podemos relacionar con los colores de Vicente Van Gogh pero él tiene como un perfilado que después en su obra posterior lo mantiene y se ve también la influencia de los paisajes de Cezanne pero que él acentúa con una pincelada oscura así que contornea que eso después lo hacen cosas después entre el 21 y el 22 realiza La Masía bueno mirad La Masía dejadme que os cuente solamente un poquitín no os voy a contar toda su obra mirad La Masía resulta que como había habido el boom del crack de la bolsa el 29 pues los galeristas franceses él tenía como un representante un galerista y tal no la puede vender la ofrece y la ofrece y la ofrece y dice el galerista ¿qué tal si le hacemos tres trozos? se lo dice y se lo dice y él era muy orgulloso cosa que me encanta él estaba canino el padre se ha muerto en 26 él se ha casado en el 29 y está tan canino en París que vuelve vuelve a casa su madre como todas las madres pues le ayuda a que siga en su ambición de ser artista pero de aquí no tiene nada entonces La Masía que es un cuadro emblemático que ha tardado nueve meses en hacerlo que es un cuadro que tiene muchísimo detalle donde pinta donde ha estado dos años pero tarda nueve meses después se le dice al galerista que sí que es un buen cuadro pero que no se venda y que lo quiere porque no lo trocean en tres trozos y entonces le dice que se vayan a eso a tal sitio no quiero que me censuren en el vídeo y sin embargo este cuadro lo ve Anne Hemingway y lo compra y ahora mismo está en una galería famosa en Washington bueno él lo dona a esta galería o museo de Washington no sé cuál es muy muy famoso y es una maravilla es una maravilla es como Dalí que está en el Mooma o sea son cuadros que en momentos no son bien entendidos pero que luego ahora mismo forman parte de la colección permanente de donde están colgados o sea son cuadros que nunca se modifican siempre están ahí no están en las bodegas bueno esto la vacía digamos culmina en una época de detallista porque ahora empieza a trabajar con los como se dice los surrealistas que es donde quiero llegar estamos como el año 24-25 va a estar con ellos 4-5 años pero 4-5 años que le van a servir de mucho porque él es muy minucioso ya os he dicho que es una persona muy introvertida una persona muy sobria muy trabajadora y con unas convicciones muy firmes en todo y además os voy a decir una cosa está trabajando hasta los últimos días de su vida y como Picasso en la última etapa de su vida trabaja muchísimo es muy fructífero y casi es mejor pintor que en otra época de su vida porque es un mito ¿no? de que cuando llega a una edad deja en tu cabeza pues en fin envejece tu sistema nervioso y tal pues no yo pienso que es una tontería porque en todas las tribus desde la antigüedad antropológicamente los ancianos son los que deciden cosas han vivido más debe ser que me esté siendo mayor estoy garantizando y todo lo contrario son mucho más templados a la hora de tomar decisiones pero bueno este es un ejemplo como Picasso de que vivió hasta los 90 91 años no me acuerdo para hasta esa edad y estuvo trabajando casi casi hasta el último día en buenas condiciones físicas mentales pues estaba viejecito delgadito y tal pero estaba en el estudio que le había hecho José Luis Sert que le había hecho como unas pequeñas bóvedas que Montse siempre te lo cuento que era aire acondicionado entraba el aire daba vueltas y entonces se convertía en aire acondicionado natural simplemente con el aire con el viento no necesitaba aire acondicionado artificial pero es que José Luis José Luis Sert era un genio pero como como todos los genios lo más granado se nos fue fuera después del pronunciamiento en fin ¿qué le vamos a hacer? corramos un típido velo como digo siempre bueno ¿por dónde íbamos? por la masía que ha trabajado durante nueve meses pero que también supone el fin de una época y la relación mítica mantenida de Miró con la tierra con la que se resume este cuadro que es la masía Camontraig o no sé cómo se llama y que representa pues su familia su adolescencia el salir de esa Camontraig se escribe Montraig es un dígrafo que hacen los catalanes con esta con esta terminación y que es una precisidad se mantiene hoy día tal cual me imagino que la fundación Miró la ha mantenido es una suerte que sea así que no se desvirtúe bueno hay una serie de retratos en todo esto que expone que está en esta etapa que termina antes de meterse en el ya os digo en el 23-24 con los surrealistas y unos retratos que son muy bonitos todo esto se mantiene en la fundación yo miró que os recomiendo por favor que vayáis a verla porque merece la pena aparte que es una preciosidad él es íntimo de Sert y un ser trabaja para él le hace los proyectos la fundación miró solamente la fundación sin ver lo que hay dentro ya es bonita bueno está el retrato de Nubiola el de Juanita Obrador y que muestra la fusión del cubismo con el agresivo color VV es que está empezando pero con esto termina una etapa ahora cuando se mete con los surrealistas como he dicho empieza otra etapa totalmente diferente y cuando acaba con los surrealistas empieza otra etapa diferente por eso digo que llegar a un discurso propio es lo más difícil que hay en arte porque puede que ni llegues que es lo que suele pasar a todo el mundo entonces esa determinación que tiene él por tener una vocación lo hace excepcional por favor no desprestigiemos porque mirar en arte no es como la tecnología lo que hicieron en Altamira no es peor que lo que hacemos hoy el arte simplemente es como un jardín variopinto y el que no le guste por favor que no le critique porque para ser mejores los demás no tienen que ser peores no tenemos que ser abeja reina por favor no tengamos esa vanidad por favor compañeros de internet no digáis barbaridades de Joan Miró que es una maravilla y si no os gusta pues no hay más desprecio que el no aprecio yo hay tantos artistas que no me gustan pero no por ello pienso que lo hacen mal ni son malos artistas es que para gustos colores por favor bueno continuemos con las digresiones en esta misma primavera expone en el círculo ¿cómo se llama? artístico de Sanyuk que lo he dicho junto con miembros de la agrupación Culver Gustavo Culver que os lo he dicho que se hace amiguete de toda una serie el jovencito se hace amigo de toda una serie de pintores que están más consagrados y aprende muchísimo de ellos tras instalarse en París que ya la familia le ayuda un poquito empieza a asistir al taller de Pablo Gargallo mira Pablo Gargallo es un escultor español que muere joven con 52 años me parece que en Reus en el año 32 33 lo he estudiado me acuerdo de todas sus esculturas pero no me acuerdo 100% de todas las cosas bueno joven viene él está en París y tiene un taller que solamente utiliza en verano entonces este no está bien de dinero nuestro Joan Miró y entonces le dice bueno no te preocupes trabaja en el taller durante el invierno y yo solamente lo uso en verano en verano me lo desocupa y después en invierno lo vuelve a ocupar que es lo que hace bueno pues Gargallo hace una obra estupenda y muere con 52 años cuando viene a Reus o algo así a estrenar una ¿cómo se llama? es como el ancestro de los escultores una exposición le da una neumonía pero le da una neumonía fulgurante sabéis que en el 32-33 no había antibióticos o si lo había no se habían popularizado Fleming no sé si lo descubre pero tarda en comercializarse bueno el hecho real es que el señor en cuestión de horas muere y bueno mientras tanto mientras que no se ha muerto nuestro Joan Miró está trabajando en su estudio en París y entonces entre lo que le manda la familia un poquito y el taller que le prestan trabaja o sea vive en una casa pequeñísima él lo cuenta no tiene taller casi hasta los 60 y tanto o sea vive estrechito pero en París esta persona introvertida se empieza a relacionar con el círculo de los dadas que se crea en 1924 y entre algunos de ellos que está bueno pues André Breton Francis Picabia Tristan Sara Man Ray que os he hablado Mark Enns que os pienso hablar Yves Sangui que os hablaré el próximo os quiero hablar todos en relación con el surrealismo y os quiero hablar relativamente rápido bueno al frente de todo esto de los surrealistas que todos estos son ya sabéis que en un momento dado se bifurca Dada en surrealismo él está en medio de esta tormenta de este tsunami de este ciclo y lo está viviendo con una pasión tremenda y en diversas entrevistas que se le concede y en publicaciones en la década de los 30 él dice él se manifiesta el deseo de que de abandonar como diría yo los patrones los métodos las convenciones él dice que es una persona súper educada introvertida dice que las convenciones de pintura hay que matarlas violarlas asesinarlas es súper gracioso porque es muy tímido y es para poder favorecer el que pueda ir otras vías es toda una generación la que está chuchando la que está empujando ya sabéis que el surrealismo es como la última vanguardia porque ya se ha agotado un montón de cosas para favorecer como diríamos una forma de expresión de esta generación de estos jóvenes que quieren que quieren salir que quieren salir por algún sitio bueno bueno de esa expresión contemporánea y no quieren doblegarse a su exigencia y a su estética comprometiéndose entonces él se compromete con los surrealistas en esta época estamos en el 24-25 y en su obra refleja ese interés que tiene y estas influencias que tiene en el subconsciente como os conté el otro día en lo infantil en su país todo esto está en París y está recordando todo lo que le supone esto su contexto porque es una persona jovencita bueno uno de sus grandes proyectos es la creación bueno él cuando cuando digamos está consagrado porque yo ya me voy a quedar aquí no quiero seguir contando la vida él sabéis que al final de su trayecto crea una fundación Joan Miró en Barcelona que es una precisidad en Palma importante que es un centro cultural y artístico y está destinado a no quiero usar más vuestro tiempo porque si no voy a seguir hablando y hablando está destinado a difundir las nuevas tendencias de arte contemporánea constituyéndose además con un gran fondo de las obras donadas por la familia por el autor que es un gesto que lo hace grande y además cuenta con importantes fondos de las obras de la fundación Pilar y Joan Miró en Palma de Mallorca él se va a Palma porque se casa con una mallorquina también y parece que su madre era también mallorquina y bueno que él está premiadísimo después y tiene su obra está en todos los museos importantes de todo el mundo y él está laureadísimo en España en todos lados en Europa hay obras suyas en el MoMA en Nueva York en Washington y fallece en Palma con 90 años el 25 de diciembre de 1983 espero que os haya gustado mañana hablaré Dips Tanguy Dips Tanguy adiós